¿Qué es la faja de clausura? ¿Cómo me vas a asustar? ¿Qué pasa? ¿Cómo me vas a pegar a usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Permiso. 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 Julio, Julio. Julio, pará, pará. Intervienen los mozos de la biela, interviene la policía. De la biela nosotros. ¿Qué tiene que pegar? ¿Qué tiene que venir a hacer esto? Calma. Está bien. Soy una posada. Yo soy mozo de acá de hace 21 años. 21 años. Es la primera vez que nos clausuran una casa. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto? Que esto, la gente que viene a poner eso, no saben nada. Nada saben de eso. ¿Por qué? Porque dice que la gente no se lleva la boleta. El duplicado de las adiciones. El duplicado de las adiciones. ¿Por qué fue el motivo de la clausura? Porque la gente no se lleva la boleta. Yo no le puedo obligar a la gente que se lleve la boleta. Porque hay gente que se deja inclusive el duplicado de American Express. No se le puede obligar a la gente a llevar la boleta. No se le puede obligar a la gente a llevar la boleta.